¿Qué es la extensión universitaria? Nosotros desde Extensión Universitaria, en continuidad con lo que venimos haciendo desde el año pasado, hemos lanzado una serie de 10 cursos diferentes que tienen que ver un poco más con la visión o la mirada que estamos teniendo con respecto a lo que nos pasa como sociedad y un poco a las demandas de lo que la gente necesita y nos consulta. Ahora vamos aprendiendo año a año, así que desde ese punto de vista incrementamos la oferta este año y la verdad que con muy buena acogida por parte de los habitantes de Trelew que se acercan a preguntar y se acercan a interesarse por lo que estamos haciendo. Estos cursos tienen arancel, si bien la universidad es gratuita para las carreras de grado, para este tipo de cursos tienen un costo, cada uno tiene un costo diferente, una duración diferente, hay cursos que duran todo el año, hay cursos que son de dos meses, tres meses, o sea que bueno, depende un poco de la especialización de cada uno de los docentes y aparte un poco, que ya se los van a contar ellos, cómo están tomando algunos la experiencia por primera vez y otros qué vienen mejorando con respecto a los años anteriores. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.